Así es, dime y atención, porque vamos a establecer contacto con el viceministro de Medio Ambiente, Majín Herrera, que él está en inmediaciones del Parque Nacional Otukis. Viceministro, buen día, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene mucho trabajo, una ardua labor, dado lo sucedido en el Parque Nacional Otukis. ¿Cómo está, viceministro? Buen día. Sí, muy buenos días a la amable audiencia de ATV. Anoche nos hemos reunido, hemos hecho las evaluaciones, luego de haber operativizado durante esos días, esas horas que han pasado, que ha sido muy ajetreado para toda la gente que especialmente trabaja en este sector. Entiendo que a estas horas todavía la gente que volvió del lugar del incendio está todavía descansando, se entiende porque el trabajo ha sido hasta casi horas de madrugada. Hoy día, por lo menos tenemos que ya anunciar al pueblo boliviano de que el fuego está absolutamente controlado. Eso es producto del esfuerzo conjunto que se ha trabajado, de acuerdo a una coordinación entre el gobierno municipal, el gobierno departamental y el gobierno central. Por supuesto, nosotros tenemos desplazado guardaparques en toda la zona y ha sido muy importante la participación de alrededor, por lo menos 60 personas que están allá, que han estado participando. El fuego está controlado, pero eso no quiere decir que está todavía sofocado. Para ese efecto, a la cabeza de nuestro ministro Novillo, vamos a hacer un sobrevuelo más. En esta mañana está programado, ya en este momento se está preparando esta comitiva para verificar nuevamente la zona, porque el fuego puede reactivarse y eso es lo que nosotros estamos haciendo, una vigilación. En esta mañana vamos a tener un poco de confianza, porque también el ambiente está bastante húmedo. Ojalá no se hagan también el factor climatórico. Viceministro, mire, mucha gente está despertando con una gran noticia que nos está dando usted, que el fuego ya ha sido controlado. Sabemos que el trabajo de los bomberos ha sido muy laboroso, ha sido muy ardua durante estas jornadas. Pero, Viceministro, la población también se pregunta qué podría haber sido el causal de estos incendios. Sí, todavía la hipótesis sigue siendo todavía sin confirmar. Y, por supuesto, unas dos, tres hipótesis más afirmativas, todavía eso tenemos que comprobar, para cuyo efecto se basan las investigaciones. Presumiblemente podría haber sido provocado por alguno de esos transeúntes que hacen la casa furtiva, porque eso... Estamos teniendo unos problemas de comunicación. Estamos con el Viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera. Nos está dando un reporte de lo que está sucediendo en el Parque Nacional Otukis, pero nos brindaba una gran noticia que ya ha sido controlado el fuego. Y también nos brindaba las hipótesis de por qué se podría haber producido este incendio. Y las hipótesis apuntan también a cazadores que habrían ingresado de forma inlegada al país. Viceministro, estamos de vuelta con usted. Sí, decía, podía haber sido por cazadores, porque la zona, tanto del lado del Paraguay como del lado boliviano, son áreas protegidas. Entonces, no hay una actividad económica absolutamente en este sector. No hay ganadería, no hay agricultura, no hay ningún tipo de actividad. Y eso es lo que prácticamente nos llama la atención. ¿Quién podía haber sido? Porque esto está provocado por humanos. No es un fuego por la naturaleza, que por lo menos se dice, no ha sido provocado por la naturaleza, por la intensidad del sol, etc. Entonces, se está haciendo la investigación, pero primero es sufocar y luego vamos a seguir, por supuesto, con ese medio de control. A ese efecto, precisamente nuestro ministro Novillo está haciendo una organización muy rigurosa y anoche las fuerzas armadas, hemos estado hasta muy tarde, casi once de noche y media, hemos estado trabajando. A efectos de organizarse mucho mejor en el tema de patrullaje, vigilancia, reporte, la información, en fin. Entonces, esta primera experiencia que hemos tenido muy temprano en el año, vale decir, en mayo, finalizando el mes de mayo, lo que no se le ocurriera. Entonces, vamos a tomar las precauciones necesarias para otros eventuales posibles. También el día 3 y 4 tenemos actividad intensa acá en la región de Santa Cruz, básicamente en San Inésio de Velasco, donde vamos a reunirlos con todos los municipios. Entonces, cabe recalcar que los municipios todavía están tomando conocimiento de su administración municipal porque son nuevos funcionarios, nuevos servidores públicos y particularmente nosotros estamos esperanzados de que ellos lo van a asumir con toda la responsabilidad medioambiental. Nosotros acá estamos precisamente para resguardar, para proteger, para activar el factor de las actividades humanas en este control de incendios porque nuestro ambiente, nuestro medioambiente es muy importante para todos. Así es, viceministro. Una consulta también. ¿Cuántas hectáreas habrían habido afectadas y también la fauna que existe en el sector? Sí, ha habido un ciclo creciente. El primer momento, por supuesto, siempre son las áreas pequeñas. Luego se va produciendo un poco mayor cantidad de hectáreas. Hemos tenido, por ejemplo, un registro de 1.300 hectáreas el segundo día, vale decir, el día 28. El día 29 ha ido bajando la intensidad y el día 30 prácticamente bastante pequeño porque el día 30 todavía se registraba 390 hectáreas en fuego y esto se ha ido reduciendo paulatinamente y prácticamente ahora ya no tenemos poco de incendio ya, sino que tenemos la cicatriz que nos corresponde evaluar. En cuanto a los daños, por ejemplo, la fauna silvestre, a este momento no tenemos absolutamente ningún animal que se haya rescatado. Por lo menos estoy yo en contacto con los técnicos del municipio, técnicos de gobernación y nuestro equipo también de rescate está absolutamente preparado en el Ministerio del Medio Ambiente. Tenemos caniles, tenemos las cajas, en fin, medicamentos y demás. Nuestro equipo veterinario está muy, muy preparadísimo ya en este momento, pero al no tener respuesta todavía no es necesario desplazar a la gente. Sin embargo, el día martes vamos a hacer una inspección, vamos a hacer una revisión de toda la zona. Probablemente por ahí tengamos algún reporte, ojalá no sea así, pero estamos preparados para esa contingencia. Perfecto, viceministro, muchas gracias por esta información, también por el tiempo que nos está brindando. Sabemos que tiene mucho trabajo en el sector y lo anda haciendo muy bien también con los bomberos, que sabemos que es una labor muy, muy fuerte. Así que, viceministro, gracias por estas noticias. El fuego está controlado en el Parque Nacional Otukis. Estaremos volviendo a contactarnos con usted, viceministro, mientras se pueda. Sí, muchas gracias por esta entrevista y recomendar siempre a la población que vayamos cuidando nuestro medio ambiente. Insinuar a la población que denuncien estos atentados que la gente a veces de manera indiscriminada, no sé si provocadamente lo hace en contra de nuestra madre naturaleza, que vayan denunciando, que vayan identificando a esas personas que no deberían de ocurrir estos incidentes, porque quien es más afectado, pues son los humanos, pero los más inocentes, la fauna, la flora es la que más se daña. Muchísimas gracias, vamos a estar en contacto para prestar siempre información a nuestro pueblo boliviano. Muchas gracias, viceministro, viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, dándonos las buenas noticias de que el fuego ya está controlado en el Parque Nacional de Otukis. Tenemos mucho más junto a Nimeira.